y buenos días mis muchachones cómo están aquí voy a colocar dos switches un outlet estos son uno para el este switch es para prender y apagar el triturador de comidas y el otro es el que se va a conectar el lavaplatos tenemos que hacerlo de metal obligado así lo decimos vamos a hacer eso no sé si sea de plástico lo puedan hacer también pero no creo siempre los hemos hecho es de de metal entonces aquí voy a poner el primer cable que es el que va a ser el del apagador el del switch tiene que ser los outlets estos son de 15 amperios los dos vienen dos líneas directas desde la caja de fusibles si en la caja de fusibles usted no le tiene los GFIs conectados los breaker GFI entonces se los tiene que poner aquí pero como la caja de panel todos los tienen todos son GFI y ARFOLD entonces no aquí yo los conecto así con estos outlets sencillos ok entonces aquí va a colocar este primero es el que va a ser el que prende y apaga entonces viene le hago el cableado por la parte de encima del switch que es acá y este segundo que estoy colocando es directo directo la caja acá no tiene apagador no tiene nada porque ese es el del lavaplatos el lavaplatos trae sus controles en el frente y ahí se prende y se apaga cambio el del disposol ese no él y muy fácil tenemos que hacerlos así así lo exige el inspector entonces no he tenido problemas con eso mire cómo quedó y aquí va a venir el el apagador ok